Creí no poder salir Ah, sorry, me equivoqué. Lo siento. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te voy a ir más? ¿Te voy a ir más? ¿Te voy a ir más? ¡Hombre! Creí no poder salir Hundido en el barro estuve Frío y ahogado sin querer vivir Allí, entregado a morir Perdido en el espacio Pude sentir el silencio Sin querer seguir Cuando menos lo esperé Rendido en un salón El sol apareció en la forma de tu sonrisa Quédate el resto de mis días Así Aprendí a creer en mí Un colibrí de cuello blanco Vuela entre los lirios Como yo en ti Cuando menos lo esperé Rendido en un salón El sol apareció en la forma de tu sonrisa Quédate el resto de mis días